Mi nombre es Elena Bases. Yo vengo al Festival de Cine desde que vino el presidente Perón, acompañado con la actriz Gina Lolobrillida. Soy Salester Ferro y Lovieta. Tengo 86 años. Yo vine al primer festival en 1954 y vine a todos los festivales. Bueno, los conocí a todos. Viajaba con el general Perón. Tenía 18 años. Viajé con Sofía Doren, que tenía 20. Yo venía sola porque a veces mis hijos estudiando no me podían acompañar y a otras personas les resultaba muy aburrido. Había mucha gente que estábamos en todos los lugares tomando cafecito y venían a preguntarme cosas, si me gustaban, si me gustaban las películas, los actores. Y somos como Mirta Legrán porque Mirta Legrán también estaba. Y significa mucho porque he aprendido de los artistas, de los temas. En fin, fue muy interesante porque había películas muy buenas. Y seguiré viniendo hasta que me dé el cuerpo. Para mí el festival es mi crecimiento, es mi vida. Y haber llegado a este que nunca pensé. Y los que pienso pasar todavía.